Hola, bienvenidos al video tutorial de Escritorio Virtual UNAP. Si estás aquí es porque ya conociste nuestro nuevo servicio. Si no, te invitamos a visitar escritorio.unap.cl, el espacio donde ahora tú podrás organizar la web. Básicamente, Escritorio Virtual es la forma más fácil de tener todos los contenidos de la web en un solo lugar. Gmail, Hotmail, MySpace, Facebook, e incluso tus blogs favoritos para que estés enterado minuto a minuto de qué sucede en la web. Además, hemos adaptado varios de los contenidos de la universidad para que también puedas disfrutarlos en este servicio. Para comenzar, debes generar un usuario en el Escritorio Virtual. Para ello, pincha en Iniciar Sesión y luego en Registrarte. O también podrías estar en este ícono presente en el inicio de la pantalla e ingresa un correo con el cual después, posteriormente, ingresarás a tu universo. Marcamos que estamos de acuerdo con los términos del servicio y nos registramos. En este segundo, lo que encontrarás básicamente es un universo precustomizado. Aquí podemos identificar que este es nuestro propio universo y si ingresamos a nuestro propio perfil, entre otras cosas, podrás ver tu correo, cambiar tu contraseña, podrás agregar una fotografía para que aparezca en el límite superior de la pantalla y podrás hacer una copia de todo tu escritorio si es que algún día quieres mudarlo a otro servicio. El formato en el que está diseñado. Tenemos un sistema de pestañas que alberga distinto tipo de widgets. Los widgets son estas pequeñas cajas que llaman información y la traen en el formato RCS o HTML, según sea la preferencia que tú elijas. Además, puedes cambiarle el color a los widgets, de tal forma de ir eligiendo tus propios seteos. Incluso, puedes enviárselo a un amigo o promocionarlo en tu propio blog. Por ejemplo, comencemos con el Gmail. Yo quiero saber si es que han ingresado nuevos correos a mi casilla de Gmail. Ingreso y automáticamente, cada vez que ingreses a tu escritorio, Gmail estará cargado con tus últimos correos. En este caso, dice que no hay información para la cuenta y si quisiera revisar los datos, podría acceder desde aquí mismo. Veamos cómo puedes agregar tus correos u Andrés Bello. Volvemos a agregar el mismo widget y esta vez seleccionamos POP3. Aquí nos preguntará el usuario. En este caso, mi usuario de la universidad. Mi clave. Protocolo POP3. Servidor POP3. U Andrés Bello punto edu y finaliza. Otra forma de agregar contenidos es suscribirte a los feed RCS de ellos. Por ejemplo, aquí tengo el blog de SEO Profesional y me interesa suscribirme al feed RCS de SEO más Posicionamiento Word. Simplemente pincho feed RCS. Te va a aparecer una pantalla en este formato. Copias la URL. Ingresas a Añadir Contenido. Añadir una suscripción. Pegas la URL y Añadir Canal. En este momento, el escritorio te va a dar un preview de los últimos posts de este blog y los agregas a tu contenido. Otra forma de agregar contenidos es a través del botón que está en el margen superior izquierdo de la pantalla. Y aquí tenemos tres categorías. Básicamente, las categorías que nos ofrece Netvives, que nos da el servicio. Y ahí podemos encontrar noticias de ASK.com, Facebook, la de BC, el mundo. Y en definitiva, todos los contenidos que actualmente existen para la red. Lo interesante de este servicio es que está integrado con todos los sistemas de Google, Windows Vista, Mac. Por lo tanto, cualquier widget que se desarrolle para la universidad también podrías utilizarlo en tu escritorio de tu computador. Por ejemplo, también puedes estar interesado en agregar tu cuenta de Facebook. Para ello, simplemente seleccionas el widget, lo arrastras al escritorio y ahora comienzas a autenticarte en Facebook de tal forma que la próxima vez que ingreses tendrás toda la información en tu escritorio. En este momento, he agregado tanto contenido a la pestaña Servicios de mi escritorio que me interesa ordenarlo. Me interesa sacar los feeds de los blogs y poder dejarlos en una propia pestaña. De tal forma que voy a agregar una nueva pestaña que voy a nombrar artículos. Voy a la pestaña de Servicios y voy a tomar todos los feeds y los voy a enviar. Y además, tenemos todos los contenidos RSS de la universidad. Videos de la UNAP, buscador, calendario académico, videos de las facultades y por supuesto, las noticias da de que la verdad a mí me interesa que estén en un lugar prioritario del escritorio. Así que las voy a llevar hacia el home de mi escritorio y las voy a dejar ahí para tenerlas en el primer golpe de vista con ingresos. Uno de los temas más importantes al momento de utilizar tu escritorio virtual es que cuando quieras salir y cuando quieras abandonar el computador, no olvides la recesión. ¿Por qué? Porque si no, la próxima persona que venga a utilizar el computador tendrá acceso a todas tus cuentas. En ese caso, recuerda no olvidar cerrar sesión cada vez que abandones el escritorio virtual. Esto recién comienza. Bienvenidos a Escritorio Virtual, el lugar donde tú organizas la web.